Bueno, pues a mí me toca participar en esta subasta de la que se debe de ver bien beneficiado el juguetón. Esperemos que sean muchísimos los que participen. En mi caso, Jorge Garralda me pedía que fuera un objeto al que yo tuviera cierto apego, que se fuera una energía bonita que se va a convertir en la sonrisa de muchísimos niños. Entonces, a mí que me gusta mucho el arte, me fui por este cuadro de Arango, un pintor mexicano. Esta es una serigrafía de 1991 y se llama La Mujer Azul. Y me gustó muchísimo cuando lo compré, que de hecho el apego que yo tengo con esta obra es porque es uno de los primeros cuadros, es una de las primeras veces en las que yo pude ahorrar un poco de dinero e invertirlo en una obra de arte. Para mí en ese momento era importante y me costaba muchísimo trabajo poder juntar el dinero. Finalmente se logró y La Mujer Azul me acompañó muchísimos años en mi casa. Y La Mujer Azul pues es una mujer que está durmiendo. Están ustedes viendo cómo ella está dormida, está la noche. Para mí uno de los momentos más maravillosos que tengo en la vida es en la noche, porque yo soy una persona que sueña mucho, que le gusta acordarse de sus sueños y he decretado muchas cosas mientras sueño. Entonces, por eso La Mujer Azul se lleva muchísimo de mí. Me encanta. Lo dono con todo el cariño del mundo para una causa fantástica, que además este año está cumpliendo 20 años, que es El Juguetón, con todas las ganas y el cariño de ayudar a tantos y tantos niños mexicanos que cada año nos necesitan y siempre nos van a seguir necesitando. Así que, de mí, para El Juguetón, para todos ustedes, La Mujer Azul.